El pasado viernes 14 de abril se llevó a cabo en la Casa del Deporte la reunión informativa para dar inicio a los procesos logísticos y preparativos para los Juegos Escolares, competiciones fundamentales para afianzar los procesos deportivos en niños y jóvenes. Para esta reunión de hoy fue muy importante que asistieran los representantes de las instituciones educativas de nuestro municipio, tanto urbano como rural. Entonces la gran noticia es para notificarle tanto a las instituciones educativas como a los dolientes de los procesos formativos de nuestro municipio que tienen todo el apoyo de la administración para poder llevar a cabo toda la fase de los Juegos Escolares y Juegos Intercolegiados. Bueno, en todas las cuatro fases digamos que se maneja un buen volumen de niños participando. En la fase municipal pueden participar entre 150 a 250 niños, en la fase de la Cuenca del Penderisco pueden participar 150, en la fase subregional 180 y ya en la fase departamental que ya es un poco pues más, digamos de llegar un poco más, no difícil pero si posible, con una buena participación de 80 a 100 deportistas. El presupuesto en esta ocasión no saldrá de la Secretaría de Educación, sino directamente los recursos propios de la Dirección de Deportes, enfocados en temas de transporte, uniformes, hidratación y logística en general. Empezar, no motivados y notear los profesores también motivados en la reunión para involucrar a los chicos en los diferentes profesores deportivos que le competen a la categoría de escolares. Pues bueno, aquí lo que es un llamado a que las instituciones educativas y todas las organizaciones que tienen que ver con la práctica deportiva infantil pues se vinculen, cierto, que hay institución con sus niños y niñas en el ente deportivo y ojalá el municipio pudiera también hacer aportes mayores para que el desarrollo logístico y deportivo y técnico del evento sea mejor. Pues les cuento, hombre, uno hace sondeos con los niños de que escriban experiencias que hayan marcado su vida. Siempre los niños y los adolescentes remarcan como experiencias importantes en su vida la participación en diferentes eventos deportivos. La importancia es poder como empezar a afianzar esos procesos con los estudiantes desde infantiles, escolares, que ya llevan pues como un tiempo entrenando, preparándose ellos se motivan mucho al saber que van a compartir y tener el espacio con tiempo anticipado de poder mirar la logística, los recursos y poder planear bien los eventos a los que ellos van a asistir. Para los chicos es una oportunidad de no solamente ganar confianza y experiencia en la disciplina deportiva que les gusta, sino también de desarrollar, fortalecer más sus habilidades. Se invitan a las instituciones del municipio a que se vinculen con estos eventos deportivos, pues quienes lo viven y lo disfrutan son los niños y jóvenes de nuestra comunidad.